Hola a todos, soy DomPJC y esto es The Evil Within Y estamos aquí en la segunda parte del capítulo 14 Segundas intenciones Y por cierto el capítulo 15 es el último Así que nos queda muy muy poquito de juego, ¿no? Supongo que el capítulo 15 será algo corto Normalmente creo que suele ser en todos los juegos el último capítulo algo corto A lo mejor me lo estoy inventando, no lo sé Pero bueno, ya estamos aquí de nuevo, no podemos pillar nada Y por aquí no podemos pillar nada Aparte de esto tengo que abrir taquilla ya que he visto un comentario de Alisa Que me ha dicho que abra la... Esperate que la tenga apuntada, la 25, vale, vale Pues nada, vamos a abrir la 25 Hay 3 y 3, 6 y 3, 9, 9, 27 Bueno, 27 porque ya me he pasado 27, 26, 25, ahí está, sería esta Pues la abrimos, por favor, experiencia Y... Ah, sí señor O sea, los comentarios de la gente son increíbles Eh... hubo un comentario que me... Que hacía que abriese 3... 3... No sé hablar 3 taquillas, creo De las cuales 2 tenían experiencia Y ahora otro comentario Para que abra otra taquilla Y también tiene experiencia Esto es increíble, la verdad ¿Cuánta experiencia tengo en total? No lo sé Pero yo creo que... Vamos a tener que empezar a abrir, ¿no? La verdad Vale, de momento vamos a ver Que tal llevo la jeringuilla máxima La verdad me podría curar Y creo que lo voy a hacer Ya que no sé si me va a curar entero ¿Lo ven? No Así que perfecto Así que bueno Pues ya podemos salir por aquí Que no sé esto porque está abierto A lo mejor he entrado Pero no, no lo sé Y por lo demás tengo 25.000 ¿Podríamos mejorar algo? Pues la verdad no lo sé Ahora mismo no recuerdo Creo que... Sí Sí, sí, sí Recuerdo que es lo que había que mejorar A ver, había que mejorar Algo de virote explosivo era, creo 15.000 Pues vamos a mejorarlo Sí, ¿no? Tengo 25 Esto no me interesa más o menos Reserva A ver Tampoco me interesa mucho la reserva De escopeta finalmente la mejore Munición de escopeta la mejore, ¿no? Bueno, 15.000 no me hace falta Tampoco Jeringuilla está al máximo Armas por aquí Por aquí, por aquí tampoco Bueno, esta a lo mejor sería interesante, ¿no? Pero bueno, vamos primero a lo que vamos Que sería mejorar el virote explosivo El cual hace un 20% más de daño O sea, que está muy bien Esta mejora, como ya sabéis Pues no merece la pena O por lo menos para mí no me merece la pena Esta tampoco Y esta tampoco Esta si fuese... Si aumentase también el tiempo De inmovilizar De inmovilizar Pues sí la pondría Pero como no lo mejora Pues entonces paso, la verdad Y este sí mejora el tiempo Pero es que... Ya 13 segundos es bastante No, no me pienso gastar 15.000 Por lo demás Tenemos 10.000 Así que podríamos mejorar Por ejemplo esto O por ejemplo... Bueno, esto no podría Pero sería interesante mejorar La pistola, ¿no? Ya que donde Más munición Pues encuentro Así que lo vamos a dejar Como está Y nada más Así que venga Vamos a la carga Y no me acuerdo muy bien Pero... No me acuerdo muy bien Ahora recordaré, supongo Así que bueno Ya sabéis que esto se está como derrumbando Yo me estoy cansando No creo que haga falta Pues mejorar Lo de correr, ¿no? El tiempo que permanezco corriendo La verdad Pero bueno Perdonad Vale, por aquí no habrá nada ¿No? No Y... Ya está, vale No hay nada por aquí Porque supongo que lo revisaría Y ahora creo que tenemos que ir por ahí Si yo vine de aquí Si, además está cerrado ¿Veis la cosa esa? Y por cierto Supongo que nos tendremos que enfrentar Al monstruo que me atacó Del techo A ese alien Voy a llamarlo alien Pero bueno Eso está que explota Está trabajando duro, duro Vale, pues Punto de control Genial Eso me encanta Aquí habrá que hacer algo Porque hay una maníbala Y tengo lucecita O no tengo lucecita Saca la lucecita Ah, vale, vale Ah, amigo No saca el farol Ahora sí ¿Eh? Fijaos Saco el farol Y lo guardo automáticamente ¿Habéis visto? No hace la acción de guardarlo Ja, que gracia Pero bueno Con arma, por ejemplo O sea, si me pongo un arma Tampoco hace la acción de sacarlo Pero vamos Bien, aquí habrá que hacer algo Pero antes de nada Voy a ver si hay algo de munición Uh, una palanca La cual pues no puedo Activar Vale Vale Estos serán circuitos Y demás Y por aquí Supuestamente No debería Poder Aquí hay Oscuridad O es que Espérate Para eso Ah, vale, vale Es una pared Yo también no enciendo el foco Es que soy tonto Vale Y aquí Vale, aquí no Ah, espérate Ah Ahora no veo nada Espérate O sea, ¿qué? Ah, que he puesto Ah, amigo Vale Vale, vale, vale Entonces, ¿qué hay que activar? Y eso también No, no O sí Hay que faltan tres ¿En serio? No, 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 no Esto puede ser trampa Y puede ser Vale Life Supply Y Out Auxiliar No, supongo Vale Ah, amigo Y esto es para Moverlo Vale, pues supongo Que auxiliar ¿Cómo? Ya está Ah, no, no, no Vale, vale Ah, que guay Guay, guay, guay Vale, vale, vale Ya, ya estoy Restablecer piezas Vale, bien, bien, bien Tenemos tres piezas ¿Vale? En la parte derecha Bien Aquí Podemos Moverlas La cual Obviamente Esta Esta Debería ir aquí Pero doblada La pregunta es ¿Cómo lo hago? Estoy probando Botones No sé Cómo hacerlo No, con esta no A ver, vamos a quitarla De nuevo En serio Esto no sé Muy bien Cómo es Cómo se le da Vuelta A insertar Ver salir Y X Establecer pieza Muy bien Vale Y esta de abajo Lo mismo digo O sea Esta de abajo Debería ir aquí Lo que pasa Es que no No me deja Moverla Sabéis lo que os digo ¿No? Pero bueno ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Vale, vale Bueno, primero voy a Ah, vale Aquí tampoco Ah, venga Sí, sí Sí que puedo Y esto es Ah Y esto funcionará Para algo ¿Qué cojones? Ostras Este es el bicho Que me va a comer Ah, no Pero si no he hecho nada No he puesto las piezas Ni nada ¿Lol? Al principio Creía que era un fantasma En serio A lo mejor Eh, eh, eh Vale, vale, vale Tengo el franco El cual no No creo que sea Muy interesante Y tengo también Estas armas Las cuales creo que Van a ser Un poco más Eh, eh Corre, corre, corre Tranquilo No He fallado He fallado He fallado Soy muy malo Ahí no he fallado Le dan todo el pene Vale, vamos a cambiar Vamos a cambiar ¿Qué pasa? ¿Lol? Vale, vale, vale Eh, aparta Chaval Vale, vale Estoy, estoy aquí Pillando tela, eh Vale, voy a morir Voy a morir Simplemente para saber Qué es lo que pasa Uah, chaval Fijaos Uh Madre mía, ¿no? Cómo se lo montan Chaval Vale, pues estamos Otra vez de nuevo Madre mía Creía que iba a empezar A lo mejor En lo de las contraseñas O algo Corre, 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 corre Corre, corre, corre A ver, a ver Hijo mío Toma Pilla Esa le ha dolido Esa le ha dolido Toma Pilla Pilla Vale, ahí he fallado Recarga, recarga Falo Recarga Tranquilo Venga Pim, pam Sigo teniendo esto Y... Pilla Ahora Esto Vamos a... Eh, que me ha dañado algo ¿Quieres cambiar? Explota Que explota, que explota 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 Vale, venga Se está apotando Venga, pilla Wow Oh yeah Eh, que zampada ¿A dónde ha ido? ¿Se ha escondido? Nada, se ha metido por algún Ah, por alguna tubería Uh, yo me aparto de aquí Yo me aparto de aquí Vale, vale Pues lo hemos hecho bien, ¿no? Pero Ahora ¿Qué es lo que...? Ah, hostia ¿Qué cojones? ¿Qué cojones es eso, tío? ¿Qué cojones es eso? Vale, vale, vale Son como Cosas suicidas que... ¿Pero de dónde ha salido, tío? ¿Del techo? No vienen más, ¿no? ¡Oh! Pero, 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 pero bueno A ver, ¿de dónde cojones salen, tío? De aquí Bueno, no lo sé Vale, salen de ahí Vale No Vale Oh, me da munición ¿Pero de dónde cojones salen, tío? Ah, qué asco Sale... ¡Ah! Sale de allí Tronco Pilla 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 Muy bien Muy bien Qué asco Sale de allí Desde arriba No Sale de ahí No jodas O sea ¿Es el bicho? Creo que es el bicho Creo que es el bicho Creo que... Sí, es el bicho Es el bicho Es el que viene, que viene Está enfadado Venid Uh, ha cagado mucho, ¿eh? Este bicho Vale, vale, vale Que no me pilla Que no me pilla Que no me pilla No, 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 no Bien Bien Joróvate, bicho Arraco asqueroso Pilla 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 Vale Y se va a esconder ahora Uh No jodas Espérate que ahora me va a salir Me va a salir por un conducto Espérate, quítate de ahí, Pablo Vale, vale Me va a salir por aquí Supongo Me da mucho mierda Sí Y todo Me da Ahí está, ahí, está ahí Se ha escondido ahí Vale, vale Además Oh, que está cagando más mierda de esta Vale, vale, vale No pasa nada porque Es fácil de... Vale, franco He hecho franco Y ahí es... ¡Uah, chaval! ¡Pilla! ¡Uh! Sí, señor Ahora ha cagado más, supongo Míralo Ahí, ahí están sus cagadas Muy bien Cagada, cagada Habla mía Ahora, ¿dónde se ha ido El maldito bicho? Debería estar aquí, ¿no? Vamos a dejar que caiga otra vez Supongo que estará por ahí, ¿no? Espérate que a lo mejor Tengo bichos a... ¡No! Que me lo he cargado ¿Era eso? No, no, no No me lo he cargado Porque o si no... O si no, no saldrían ¡Qué cojones! ¡No! ¡No! Bien, pues no esperaba eso No esperaba eso para nada Me cago en todo Que me persigue Vale Creo que lo de congelar Lo voy a dejar La verdad Voy a recargar Eso sí Eso qué cojones Es Relaja, bicho Pilla Eso le habrá dolido Eso le habrá dolido Me cago en Sumatra Bueno, bueno No pasa nada Ven, ven, ven No, no, no Que no ha explotado Ven, ven Ven No ha explotado Venga, venga a cagar Y no explotas Venga, pilla No, no, no Y ahora me cago en todo Está todo el rato quieto Mira, mira, mira Donde se ha ido Mira, donde se ha ido Mira, donde se ha ido Ah, se ha ido para arriba Ah, esta vez se ha ido para arriba En vez de Donde cojones No Donde cojones está Espérate, no vaya a estar En el pueblo comante No debería estar Vamos a ver las cagadas Donde salen las cagadas A lo mejor está ahí otra vez Pero no debería Vale Está por ahí El bicharraco está por aquí Venga, venga a cagar El bicharraco Tiene que estar por aquí Vale Ahí a la izquierda Creo Correcto Ahí a la izquierda está Venga Venga Ya está Tranquilito Todo Vale, vale, vale El bicharraco está ahí Que está además Está goteando y todo Vale, no se le ve bien la cabeza Así que lo que voy a hacer es Pilla Y Pilla Eso de momento Vale Y ahora voy a cambiar el arma Y ahora es que Si que se le ve la cabeza Pilla ¿Qué? ¿Eh? Hijo de tu madre Sí, sí Empátate Uy, espérate Ha soltado mierda Ha soltado cagadas Venga, cagada ¿Dónde se ha metido ahora? Cuidado que a lo mejor está En el suelo No tengo ni idea De dónde está ahora Vale Ahí se ve más cagadas Oh, ya lo veo Está ahí Está ahí Vale, vale, vale Pum Y pum Vale Y aquí Tengo que pillar esto de nuevo Lo que pasa Ahí está la cabeza Toma, pilla, cabrón Casi Vale, ahora Aquí supongo que ya no estará O sea No creo Lo que no sé ahora Es dónde cojones Está Bien Los bichos vienen de allí Vale Me encanta Más munición Sí, señor Y lleno Recargo Y ya está Ah, mira, mira, mira Ya, ya lo veo Ya lo veo Está allí Está allí Está aquí Pin Pam Muy bien, Pablo Ahí la ha fallado Pero bueno, no pasa nada Venga Ponemos esto Y supongo estará Por aquí Míralo Aquí está He fallado Es que no se le ve Tampoco Así que A ver A ver Pilla No, no puedo pillar Te carga Y pilla ¿Dónde cojones Está Se le ve ahí, tío Pero No me puede dar Trongo Vale Vamos a curarnos Antes de nada Que creo que sería Lo más sensato Y ahora vamos a acabar Con el maldito bicho Vale Ahí sí le da No me puede dar Vale Ahí te he dado Compañero Ahí te he dado Mira, mira, mira Cómo se retuerce Sí, sí Yo me voy de aquí Y ya está ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tienes ganas de jugar? ¿Tienes ganas de jugar? ¿Tienes ganas de jugar? Vale, vale Sí Oh, no se te ha visto No se te ha visto Vale Espérate que a lo mejor No se ha puesto aquí O sea Ha subido por aquí Pero va a otra cañería Y a lo mejor ¿Qué cojones? Vale, vale Está por aquí cerca Está aquí Está ahí No Sí Sin munición Pablo Vale Vamos a intentar conseguir Algo de munición A ver si tengo De francotirator Vale No, no Creo que no Pero No Nada Vale Y si tiro esto Pero es que no No le voy a dar No le voy a dar No le voy a dar Vale Ha sido algo Hábil Hola Vale Genial ¿A dónde Dónde se ha ido Tío ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? Está Estaba aquí No se ha podido ir muy lejos Vale Lo he visto ahí Lo he visto ahí Ahí está Ahí está ¿Qué cojones? Vale, vale Cojones nada O sea Tiene que estar por aquí Ostras Ostras chaval Sí, sí Te he visto ¿No? Venga Venga No sé dónde está ahora Tiene que estar por el humillo Creo que es ese No, no Joder Hay que moverse Pero tampoco Vale Aparece Ah, amigo Está ahí Está ahí No No, no, no Huye Huye Cambia pistola Y Y Y Y nada Pablo Y nada Venga, venga, venga Ahí está Le has hecho algo de daño Pablo Le has hecho algo de daño Despedido Venga, recarga Despedido 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 Joder Que estás despedido Vete Del trabajo Sí, sí Tú te vas a escapar Por los cojones Venga, bicho Muere Bicho, muere Truco o trato Sí, señor Uy, la sangre va a Rubik ¿Qué habrá? Creo O a lo mejor me abre la puerta Pero Ostras, no creo que Espero que no tenga que Cargármelo Unas cuantas veces Pero creo que este es el boss La verdad Es que soy un crack Fijaos Abre O arregla la palanca Es que no se ha visto Rubik Yo creía que la sangre Iba a ir a Rubik Pero no Por favor Que pille la experiencia Sí, señor Diez mil Oh, yeah Vale, pues tampoco Ha estado tan mal Siete, doce Nada Uno, uno Muy bien O sea, dos Y por aquí Bueno, pues Está bien, ¿no? O sea Está bien Con esto Yo creo que me puedo defender Y si no Puedo siempre craftear un poquito Construir un poco De aquí ¿No? Ya sabéis Tengo 32 Por lo tanto Podría, ¿no? Es más Debería ser una de aquí Muy bien, Pablo Es que Ya sabéis, ¿no? Los controles a mí Cambiamos, cambiamos, cambiamos Y RB Crear virote Uno Y Otro Aquí hemos gastado cuatro ¿Eh? Cuatro de este Hemos fallado dos Pero lo hemos intentado arreglar Así que Creo que está bastante bien, ¿no? Bien Por lo demás Vamos a cambiar a esto A esto ¿Vale? Para tenerlo todo ya Ahí está Perfecto Acoplado Y más Un momentito Otra cosa Voy a cambiar A este Por ejemplo Por si lo disparo accidentalmente Que no quiero que No quiero cagarla, ¿no? Por aquí no creo que haya nada Más que nada Porque he dado la vuelta A todo prácticamente Y supongo que Subiremos por aquí No creo que tampoco haya ninguna estatuilla Y punto de control Eso sí Vale O si no me iba a ir a guardar, ¿eh? Vale Por ahí supongo que Se irá sin poderse ir Muy bien Y tampoco ha sido tan complicado He muerto dos veces Y ya está Una porque he querido Y la segunda Porque me ha pillado desprevenido Vale Supongo que Supongo que nada Vale Vamos a ver Si hago esto otra vez Es que estaba el bicho aquí Ya no está, ¿no? Bueno Por si acaso Es que veo como la huella La silueta ¿Lo veis aquí? Como la silueta O son manchas ¿Lo veis aquí, por ejemplo? Aquí Esta trayectoria Que estoy haciendo No sé Un poco extraño Pero bueno Supongo que habrá que hacer algo aquí Espérate La otra La otra también tenía yo aquí Vale Pero la otra no había que hacer nada Simplemente unir Y ya está Vale Aquí tenemos Tres cosas Live Supply Y Aux Auxiliar Supongo, ¿no? Así que nada Vamos a jugar un poquito Espero No cagarla Vale No tengo ni idea De cómo es esto La verdad Así que El Sub El auxiliar Debería llegar Hasta el Supply, ¿no? Supongo Porque, por ejemplo Si pongo No Si pongo este Lo pongo aquí No hará nada, ¿no? Supongo, ¿eh? Supongo Espero que no me ataque el bicho Por favor ¿Ya? Si ¿Y qué? Bueno, vale Voy a seguir investigando Después tenemos uno de arriba Que Es que Es que no lo comprendo, tío Es que no lo comprendo Tronco Si Bueno, este sería aquí, ¿no? Para unirlo Y este que falta sería aquí Y se unirían todos, ¿no? Supongo Es que no No tiene otra lógica Porque El que he puesto en la derecha No puede ir en otro lado El que he puesto En el centro No puede ir En otro lado Y el que he puesto En la izquierda Es que no puede ir En otro lado Bueno, podría ir En el de En el del medio Pero es que también Sería un poco absurdo Así que nada Supongo que lo Correcto Que es así Y Y ya está No sé si habrá algún secreto En plan Combinación o algo Pero no se me ocurre nada Así que bueno Esto será así seguro Además me ha salido un logro Así que más certeza No puedo llevar, ¿no? La única duda Que Debería mirar alguna guía O algo Para saber si yo Eh Poniendo lo mejor Ah, mira Se ha abierto aquí una Puerta Eh Y ahí he visto experiencia Vale, supongo que Este no será el camino Gua, chaval Fijaos lo que había Madre mía Vale, vale, vale Uh, 300 Tampoco Que sea para tanto Pero ¿Y esto? Vale, no puedo pillarlo Creía que eran notas o algo Nada, nada Y por aquí más resto Y más experiencia Fijaos Que cacho de experiencia Bien, mil Menos mal No me ha engañado Vale Más arrestos Y ya está Restos No sé si se llaman Restos O me lo estoy inventando Vale, y nada más Vale, por aquí No hemos descubierto nada ¿O sí? Cojones Sí, sí, sí Sí que hemos descubierto Pero Me da un poco de yuyu esto ¿Eh? ¿Qué queréis que os diga? Venga, pillado Oh Venga A ver Ahí está Sí señor Ya ve Y Pin Pin Lo ve Lo ve Como sabía que iba a haber algo Pues entonces La solución O sea, muy fácil ¿No? Aquí me ha desilusionado un poco ¿No? Porque estaría bien que hubiese Tres combinaciones ¿No? Una para abrir esa puerta Otra para abrir esa puerta Y otra para el ascensor ¿No? Supongo que debería ser lo ideal ¿No? Pero bueno No ha sido así Así que No hemos tenido que pensar mucho O sea, es que no había otra solución Más fácil imposible Pero bueno Espero que ahora haya un guardar Aquí O un punto de control o algo Que espero que lo haya La verdad es que tendría Tiene pinta de haberlo Así que bueno Espero que ahora no me ataque otro bicho similar A lo mejor nos hemos pasado el capítulo ¿Eh? Ahora que lo pienso Porque supongo que este será el bot Pero no Si no se ha acabado ya Es que queda Y ahora ahí se acaba Vale, cuidadito De momento Chaval Ahora tengo miedo en todo Aquí hay otro semáforo Ya vi un semáforo parecido En otra parte Sí, cuando me cargué a gente Con el francotirador En la estación de tren En el capítulo anterior Creo Creo que fue Espero que no haya más bichos En serio lo digo Vale, aquí tengo que estar ya cerca de Los vagones Y voy a disparar Bueno, no, venga ¿Para qué voy a disparar, Pablo? Si llego Vale, perfecto Y para mí Fue muy fácil esto, ¿no? Supongo que este será el camino principal Pero También me entra la duda Sí, sí, correcto Por aquí Me entraba la duda Porque está a tan simple vista Que me extrañaba, ¿no? Un poco Pero bueno Supongo que habrá que dejarse Punto de control Vale, aquí está el tren Como ya decía yo Y por aquí no hay nada Muy bien Debería haber algo ¿Lo ves? Por aquí debería estar la estatuilla No hay tan A la vista, ¿no? Eso ha sido un fallito de los juegos Supongo O que, bueno Que a lo mejor Hay tantas Que están tan escondidas Que han puesto una Para que no Para que no lo esté tanto Vale, por aquí no hay nada, ¿no? Genial Pues nada Tendremos que entrar Ahí hay un señor Perdonad Ahí hay un señor Que está cómodo Parece que está cómodo Y ahí tenemos Otro semáforo ¿Cómo se agachaba? Sí, vale Bien Vamos a quitarnos el farol Y vamos a ver Si por aquí hay experiencia No, por aquí he visto Sí Por aquí sí he visto algo verde Más 500 Está siempre Ir por los otros caminos Donde no son O sea Los caminos que no son principales Y mirar para atrás Porque puede haber Por ejemplo Aquí experiencia Y tú no te das cuenta Vale Quería que había muerto You Muy bien Vale ¿Por qué estoy así? ¿Me ha quitado vida? Yo creo que no, ¿no? Muy bien ¿Puedo ir por abajo? ¿Puedo ir por arriba? Este tío Vale No puedo volver ¿No? Que es lo contrario Vale Ya no puedo volver Vale, vale, vale Espero Aquí a lo mejor hay otro bicho Pero aquí no se puede ir Aquí a lo mejor hay otro bicho, ¿eh? Ojo al dato Por ahí no veo nada ¿Por qué esta luz? Me está poniendo esto nervoso ¿Ven? Eso me pasa por estar mirando ¿Ven? No, Will Vale Vale Lo siguiente va a ser D O algo así Prefiero ir lento Porque salen vigas Las cuales Es lógico Que la esté poniendo Nuestro amigo Rubén No, Rubik Es muy lógico Ahí está Tú sufrirás Vale No, supongo que es sufrir Vale, vamos a mirar para atrás No vaya a haber algo de Que parece que no Tú sufrirás Mi venganza A lo mejor Hola ¿Qué tal compañero? Aquí voy a morir Muy bien ¿Y ahora qué? Se larga el Jedi este Es que me alucina, tío Es un Jedi, ¿eh? Por si no lo sabía Es de la película esta nueva de Star Wars Que, bueno Pues lo han querido meter aquí Para darle high ¿Vale? Ah, sí que puedo avanzar Vale, vale Lo que pasa es que no puedo girar la cámara Vale, vale Es como una especie de cinemática En plan un charter Ahora no estoy controlando nada Y madre mía, ¿eh? Los cambios Los cambios de zonas y demás Y de lugares Están muy guapos Vamos a mirar para atrás Como siempre Una vez que mire para atrás Imaginaos que me aparece una cara A un susto Sería alucinante Por aquí no va a haber ninguna estatuella, ¿no? No Ya ha habido muchas Vale, pues supongo que aquí terminará No Ahí veo algo Y ahí veo a nuestro amigo Rubén Rubik Vale, ah Estamos otra vez en las operaciones Mira a la derecha Correcto Voy a ir pillando munición Veis que el rostro ya está desfigurado, ¿no? Se lo va a cargar No, no, puede cargárselo porque sigue vivo No podría completar los ingresos Uh Ha traído abogados O algo Le ha traicionado Vale, Rubik Vale, es un tío muy inteligente Que ha ¿Qué cojones? ¿Qué se está moviendo? ¿Qué cojones está? ¿Lol? Dios Vale, estoy debajo Del cerebro Entonces ¿Lol? ¿Ueh? ¿Pero qué, 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 qué ¿Qué lol? Oh, he fallado Perdón, perdón, perdón Vale, vale Espérate que vienen aquí Ah, están Tienen un cable Ah Y si rodeo mucho No podrán ¿Se liarán o algo? No, no, no creo Vale, aquí lo lógico Es utilizar Mira, por ejemplo Eh, corre, 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 corre Aquí esto tiene pinta De que me van a matar Del tirón ¿Vale? Eso lo primero Venga, venga, venga ¡Pum! Se convirtió en chocapik ¡Pum! ¡Pum! Venga A ti te quemo ¿Qué cojones? Ah, que le quita el cable Ah, guay Vale, 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 vale Le quita el cable Y ya está Ah, que fácil Venga Arzuelo Y otro menos Ya está Vale Guay Recarga, recarga Hijo mío Onda expansiva Estoy viendo recuerdos De lo que ha sucedido Y demás Creo Y finalizados ¿Vale? Muy fácil esto Lo malo es que no he investigado la zona Y eso me ha jodido un poco Pero bueno ¿Cuánto llevamos? Uh, casi media hora, ¿no? Media hora Una cosa así No, es que no he puesto el cronómetro Así que no lo sé Pero bueno Un capítulo cortito Vamos a dejarlo aquí Para finalizar el capítulo La segunda parte Y bueno Deciros que Rubik Como ya sabréis Es un tío pues Inteligente ¿No? Vamos a avanzar un poco Guardar partida Aquí Es un tío muy inteligente ¿Vale? El cual Pues como ya sabéis ¿No? Se quemó junto con Laura Su hermana ¿Laura era? Creo que sí Junto con Laura Su hermana Y Eh Resulta que Laura Pues eh Le dijeron que había muerto Pero estaba en En estado vegetativo ¿Vale? En coma Y Él Pues simplemente salió del incendio Pero se quemó la cara un poco Bien Por lo demás Él creo Amigo Vale Ya sé Lo experimento de conectar Con un sujeto O sea Con los enlaces mentales De conectar con la mente De los sujetos Creo que Rubik Creo Es porque Sabe que Laura está en coma O sea Que está viva Que está en estado vegetativo Y quiere conectar con su recuerdo Con su pensamiento ¿No? Que esté en estado vegetativo Y que no pueda hablar No significa que a lo mejor Su cerebro esté Bien ¿No? Entre comillas ¿No? Así que A lo mejor es lo que Él quiere Lo de Conectar con la mente De los demás sujetos De ahí que esté conectando Con mi mente O con mi subconsciente Bueno Subconsciente No con mi mente El subconsciente Lo estoy yo reforzando Que son las mejoras ¿No? Creo yo Así que Bueno Él pues tenía Al amigo este Que es el doctor El cual Pues el doctor Se llama Doctor Jiménez ¿Vale? Marcelo Jiménez Que es el que está Con Rubik Con Rubik Y con Y con Leslie Haciendo experimentos Y bueno Pues Leslie Supuestamente Tiene una especie De conexión Con Rubik ¿Vale? Bien Sería a lo mejor Un sujeto también De prueba o algo ¿Vale? Pero fallido ¿No? No lo sé Y bueno Pues simplemente Marcelo Jiménez Que es el doctor Pues traicionó A Rubik Como hemos visto Ahora en este En esta especie De pantalla ¿No? Final Que ha traído Como abogados O algo ¿No? Si creo que eran abogados ¿No? Yo diría que serían abogados O comisarios O algo así ¿No? Para No sé Pues para encarcelar A Rubik O simplemente Para Largarlo de allí ¿No? O denunciarlo O algo ¿No? Ya que Bueno Pues el pobre de Rubik Como no es científico Y no es nada Su experimento No lo puede No lo puede probar En ningún En ningún sitio Porque no tiene El título ¿Vale? De médico ¿No? En cambio Pues el doctor Jiménez Si que tiene ese Si que tiene Esos títulos ¿No? Y esos conocimientos Y aunque Y se aprovecha Más o menos Se aprovecha De 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 Rubik ¿Vale? Así que bueno Simplemente creo que Rubik se quiere vengar De él Y ya está Más o menos ¿No? Una cosa así La verdad es que No lo sé muy bien Y bueno Como habéis visto En el tren Pues ponía Tú Sufrirás ¿No? Así que bueno Pues yo sufriré Yo sufriré Las consecuencias De otro No lo sé La verdad Así que nada Capítulo 15 En poder del mal En poder del mal O sea Un cara a cara Un cara a cara Con el malo Supongo Y aquí Pues terminará El último episodio Así que Antes de que termine Por favor Decidme Todas las taquillas Que queréis que abra Más que nada Porque O sea Ya tengo que abrir Prácticamente todas Así que Dejarme todos los números Que os lo dejaré En la descripción Las taquillas Que quedan todavía Por abrir Quedan un montón O sea La digo yo ahora 4, 6, 8, 10 11, 12, 14, 15, 17 18, 19, 21 22, 23, 24, 26 28, 29, 30 32, 34, 36 37, 39 40, 41 Y 43 La 25 La hemos abierto hoy Así que por eso No lo he dicho Y ya ves Creo que tengo Unas 8 Vale Os la pondré También en la descripción Todas las llaves Que tengo Vale En total Para abrir Las cajas Vale Las taquillas Así que ahora Si me despido Espero que os haya gustado Como siempre Y hasta más ver Adiós